Hoy estamos aquí reunidos porque el Cabildo de la Canaria es un proyecto de un amistito llamado por Seba Dario, que es la misma reunión, y con el de Japón, que es más, el programa de la Comisión Europea, la Unión Europea y por último, pero no menos importante, el Colegio Iberia, representado por los alumnos de Puerto Rico. Y todos tenemos un gran amigo llamado Seba, que nos mastican todos los paneles y como aquí ya dicen, el planeta es muy complejo, todas las tierras son vitales, la roca y las tablas, los subadales, la arena y la silla, son muy importantes para el planeta. Yo entiendo con mi casa, Miera Label, que nos va a hablar de la biodiversidad. La biodiversidad, son muchas las especies que hay reunidas a los cebadaños, por ello son importantes importantes, constituyen el hogar y el alimento para muchas personas, como portugas y angelotes, hasta diminutos invertebrados. Las guarderías del mar, muchas especies como verde, bocas, salmonetes, han encontrado en los cebadaños el lugar ideal para reproducirse y que sus pies parten su infancia. Los animales, un gran número de animales viven en los cebadaños, como por ejemplo, sobre las hojas de ceba, sobre la arena o enterrados en la arena. También son muy importantes las hormigas del cebadaño. Las hormigas del cebadaño. Estos pequeños animales son para los cebadares lo que las hormigas a los bosques. Se trata de unos pequeños sustancios de medio centímetro, a veces transparentes, que se alimentan de hojas de ceba muertas, que caen a la arena, animales muertos, restos de comida y alga. Dicho esto, paso con mi compañero Javier, que nos va a explicar la constelación. Dicho esto, de la maleta, tengo la mayor parte de la pérdida de los cebadaños. En una de las décadas hemos hecho desaparecer el 18% de los cebadaños mundiales, 33 kilómetros cuadrados, en que alguna base representa una tasa aún mayor que la pérdida de la población que te colaba. Las principales causas de la pérdida de los cebadaños son los vertidos de agua residuales, los diferentes tipos de pesca, la contaminación del agua, la acuicultura, el pondrín controlada y la construcción de las cinturas costeras. Pero mejorar esto podemos. Mejorar, mejora la gestión de los ríos de árboles rurales y de sanadores, los gobiernos de estudios de impacto ambiental para entre personas y costas, favorecer la correcta protección de las realidades de zona de acuerdo con los conocimientos científicos actuales, educación ambiental y educación e instalación de hojas de funciones de vacaciones. Dicho eso, os paso con el compañero de la mesa. En este momento, tenemos la mascota de este proyecto que le comento a nuestro compañero Ernesto, una persona que nos explica qué es un cebadaño y qué nos acuerda. Un cebadaño es una bradera marina que se puede parecer mucho a los terrestres. Nos puede aportar la producción vegetal con cepa en las playas, ya que con sus raíces, aguantar la arena, evitar los animales que desaparecen. Continúe en el reciclaje los nutrientes y mejora la calidad del daño. Nunca podemos comprar un alga de una ceba, ya que son completamente diferentes. Una ceba puede tener raíz, tallo, hoja, o una flor o un fruto. Para saber más sobre las cebadas podemos entrar en www.cebadales.org y los niños de puerto de primaria hemos aprendido que tenemos que proteger esta maravilla que tenemos en Cana. Ah, y aquí ya nos ha prometido el tipo de ruido de la cebada, elaborado por la señorita Ana Iscorda y el cuarto de primaria Y aquí la palabra que tenemos que tener una buena idea. Aplausos. Y aquí la palabra que tenemos que tener una buena idea. Esta es la primera, Ana. Se va a sumar a esa palabra. Quiero que sepan que el trabajo de estos cuatro niños han impuesto, que el resto de las dos clases se prepararon, no intervinimos nosotras para nada. Ellos tenían los paneles, ellos organizaron su trabajo, ellos me expusieron, ellos se prepararon, ellos se lo curraron y cuando llegaron ya traían todo esto preparado, que no fue una cosa ni de atosidar, ni de estar detrás de ellos, no. Ellos voluntariamente, junto con el resto de las dos clases que todos nos prepararon, ellos fueron los que más, los que mejor expusieron, que creo que eso quede, ¿no? Que es más valor de ellos que muestra, que son cuatro chicos junto con el resto de sus compañeros. Gracias.